¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Si me daño, soy la guay, tú Muñeca más tú, tú No te quiero pa' mí, mí Si me dices que sí, sí Me, 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 me No lo solo es por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu